El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la presencia del Frente Frío Nº 20, se prevé un descenso de temperatura y bancos de niebla en el norte, noreste y oriente del país. El organismo también indicó que se esperan temperaturas inferiores a menos 5 grados centígrados en las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, así como potencial de nevadas, agua nieve o lluvia congelante en el norte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. De acuerdo con su pronóstico, se estiman temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en regiones montañosas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados en sierras de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca. El Sistema Meteorológico Nacional detalló que estas condiciones serán generadas por el Frente Frío 20, que se extenderá desde la península de Yucatán hasta Chihuahua y su masa de aire polar. Ante las condiciones meteorológicas de invierno, recomendó a la población tomar precauciones debido a que los bancos de niebla y neblina podrían reducir la visibilidad e influir en el tránsito de vehículos. También pidió usar adecuadamente las luces del automóvil y respetar los señalamientos de tránsito en las zonas donde se presenten estos fenómenos y vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a niños, personas enfermas y de la tercera edad. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.